Buenas tardes de nuevo. 8.400 millones de euros son los presupuestos de la Junta de Comunidades para este 2016, un 2,6% más que en 2015. Son unos presupuestos rigurosos y también realistas, por lo menos así los califica el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque el PP dice que se van a subir los impuestos. También critica el Partido Popular el entreguismo de Podemos a su juicio al Partido Socialista para sacar adelante estas cuentas públicas. Desde la Formación Morada, desde Podemos, critican esas 105 enmiendas que el Partido Popular ha dejado vivas para este debate. También lo hacen, también las critica el Partido Socialista y dicen que solo suponen el 1% del total del presupuesto de este año para la Junta de Comunidades. Estos presupuestos han sido elaborados con rigor y con realismo. Con rigor, porque el presupuesto de ingreso recoge lo que estimamos que verdaderamente vamos a poder recaudar a lo largo del ejercicio. En primer lugar, es un día triste porque los presupuestos que hoy se traen aquí suponen y consolidan un incremento de la presión fiscal, es decir, una subida de impuestos en Castilla-La Mancha para todos los castellano-manchegos. Y en segundo lugar, es un día triste porque lo más grave es que ustedes van a sacar adelante los presupuestos con este pacto que es la entrega absoluta de dos parlamentarios de Podemos al Partido Socialista. No ha tenido ni el coraje de defender las enmiendas que ustedes han formulado a los presupuestos. En fin, a mí esto me parece absolutamente impropio y una demostración palmaria de que sus enmiendas no las defienden ni ustedes mismos. Creo que tenemos unos presupuestos que son los que se merecen los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha. Sí, es cierto, es que esta es la realidad, no lo que usted ha intentado enseñar, señor Aguarinos. No les hemos escuchado nada, quizá porque se avergüenzan de las enmiendas que han presentado. En este primer bloque de enmiendas creo que han dejado bastante claro que no tienen ningún interés ni en ese 1% o en el porcentaje que ustedes quieran decirnos de las enmiendas que han presentado al presupuesto porque, desde luego, no le he escuchado absolutamente ninguna palabra en su defensa. Un debate de presupuestos muy intenso y que se pronostica a largo jornada maratoniana, la que estamos viviendo aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha. Unos presupuestos que, al parecer, podrían estar aprobados mañana, antes de las 11 de la mañana.